Pues la verdad es que me parece una iniciativa muy buena. Por ejemplo, mucha gente ha venido preguntando sobre qué puedo hacer para mejorar mis herramientas de gestión o cómo puedo dar una mejor atención al servicio al cliente. Entonces, a partir de esas herramientas o de tecnología podemos llevar a cabo ciertas cosas y trabajar mejor de lo que ya trabajábamos. Ser capaces de poder llevar a cabo tareas que queden valor para el cliente, que no se van a hacer competitivos, tareas de prevención. Es decir, muchas cosas que se están haciendo, por ejemplo en la India, es que como no hay tantos oftalmólogos, se están haciendo fotografías de los ojos internas que se utilicen para la detección temprana de ciertas enfermedades que nos pueden dejar ciegos. Entonces, al final yo creo que lo que vamos a ganar es una herramienta potente para poder trabajar mejor, para poder ser más competitivos, para poder ser mejores profesionales. Todo lo que tú metes en un programita, luego es capaz de llevarlo a una base de datos, a un sistema de información unificado y a obtener información de ello. Es como, no sé, ¿para qué queremos una librería si no leemos los libros? ¿Para qué queremos tanto almacenaje de datos si no somos capaces de extraer la información de los datos? Yo creo que se lo explicaría un poco así, que son técnicas que están haciendo para mejorar la analítica de datos. ¡Gracias! ¡Gracias!